Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es Trayectoria y yo soy Juan Carlos Arbelo y contamos juntos la historia del mundo del espectáculo de la República Dominicana. Hoy le traigo la trayectoria de la más polifacética artista nuestra. Es comediante, cantante, presentadora de televisión, actriz de teatro, actriz de cine y productora de espectáculos. Pero además es madre y eterna enamorada del amor. Como ustedes, la trayectoria de las facetas de la vida de Cecilia García. Cuando te imitar se trata. Yo ya no te busco. Que mi fama iba a ser internacional. ¿Y por qué no lo puede saber el gato? Porque tiene mucho miedo a ser ridículo. Muy terrible. Vio el violín, lo he traído en un carro. Una mujer. La gran diva del arte dominicano. Ella es muy exigente. Mi marido tan bueno a eso. Mi casa era muy difícil. No era mi casa, era un comité político. Nuestra protagonista proviene de una familia acomodada del siglo pasado. Nace a mediados del siglo pasado y vive una infancia matizada por el arte y la persecución trujillista. Conozcamos más de la infancia de Cecilia García. Cecilia Margarita García Mella Castillo de Inver. Nací en República Dominicana, Santo Domingo, en la entonces clínica del doctor Faxas, en la calle José Joaquín Pérez, en Colombia. El 22 de noviembre de 1951. Casi ni tengo en Dios. Eso era una bendición de Dios. Era un regalo de Dios. Mi padre Luis Aristi de García Mella y de mi madre Dulce Esperanza Castillo de García Mella. Yo nací de 10, casi 10 libras. Era muy larga, muy larga. No parecía que ni siquiera, no era gorda. O sea, era que era muy delgada. Fíjate tú, 10 libras. Y que podía perfectamente ser una buena compañera y realmente alegría. Y así sucedieron las cosas. Muy fea, eso me dicen también. Tenía muy fea, muy fea, pero que ya al mes estaba arregladita. Paco Miller, que era un ventríloco extraordinario con un muñeco que se llamaba Don Roque. Entonces papá llevaba a Paco Miller como espectáculo principal a todos los bailes importantes de la zona sur. Bermúdez se ideó unas maquetas de Don Roque con una bandeja, con una botella de Bermúdez, un vaso. Y Don Roque, yo sacaba los muñecos de Don Roque, entonces la llamaba a ella. Decía, vamos a hacerle preguntas a Don Roque. Entonces yo comenzaba haciendo preguntas a Don Roque y yo acababa con una pregunta que era terrible. Era, Don Roque, ¿Cecilia es bonita o fea? Ella decía, no le pregunte, no le pregunte, no le pregunte. Siempre fue una niña extrovertida. Yo recuerdo sí que siempre fue una niña, se le dice, agentada. Según fuera diciendo, muy terrible. Hablaba mucho, me metía mucho la pata a veces, pero nada. Era muy extrovertida, nunca fui tímida. Mi papá fue un agente vendedor, bueno, mi papá trabajó en muchísimas cosas, pero ya cuando yo nací, ya él trabajaba en la Casa Bermúdez. Él era el encargado de toda la zona sur del país. Estuvo muchos años, muchos años ahí y luego mi madre trabajó en su empresa con su papá en Baní hasta que se casó y vino a la capital y no trabajó más hasta después de muchísimo tiempo que trabajaba en tiendas. Una vez trabajó en la lotería hace muchísimos años y trabajaba en tiendas, trabajaba en mercerías y cosas que tenía que ver con modas y esas cosas. Pero básicamente fue un ame de casa y una madre a tiempo completo. Ella veía televisión y decía, ¿por qué yo no estaré de ese tamaño? Yo no te apuro que te vas a poner. Mi hermano Nelson, es mayor que yo, no le gusta que lo diga, pero sí. Siempre fue muy callado, totalmente diferente a mí. No le gustaba salir conmigo, yo pitaba en la calle. Y estar en el medio era siempre jorobando, porque era muy activa, muy vivaz. Ella se convertía en bartender inmediatamente. O cantaba en el medio de la calle, o sea, caminando con él, paseando, o yendo de la casa nuestra a la casa de los tías o de la abuela. A ella le encantaba andar con los hermanos. Definitivamente siempre iba a ser artista. En mi casa había un patio muy grande y con muchos árboles frutales y demás. Y a mí me gustaba jugar con los amigos de él, cualquier cosa. Y a él no le gustaba que con los amigos de él iban, pues yo estuviera en el medio. Y ella se mantenía siempre con ellos. Hay un gran amigo mío, Juan Tomás Mejía Pou, que le cambió el nombre a Cecilia. Y le hizo un nombre combinado, que ella lo odiaba. Me decían Cecilia Aristides, para él que yo me hiciera más. Yo no me iba a dar a Cecilia Aristides, pero todavía para sacarme del medio. ¿Tú sabes cuántas veces mis padres se mudaron de aquí, de casas? Veintiocho veces. Nosotros vivíamos al lado del cuartel de policía que está ahí, en Rosa Duarte, con esquina de Bolívar. Arriba de lo que era en ese entonces el colmado patria. Mi papá fue enemigo de Trujillo siempre. Entonces siempre había el temor de una casa baja. Siempre uno vivió en planta alta, para que no estuviéramos tan cerca de una casa baja, sino todo lo contrario, un poquito más privado. Y cuando se mudaba una gente de esas raras, para ellos, con problemas, nos mudábamos. Entonces recorrimos toda la ciudad. Papá lo hacía como una forma de escabullir la vigilancia del régimen. Estuvo preso en varias ocasiones. Vivimos siempre en Gascue, vivimos en el área del Malecón, tres veces. Vivimos en Sanchez Lugo, que era la calle Lobatón. Vivimos donde estaba el Golfito, en aquella época, en la Bolívar. Vivimos en todas las calles, en el Mano del INE. Vivimos en la Elía de Castro, vivimos en la Santiago. Veintiocho veces. Rosa Duarte, tres veces. O sea que... Cecilia García va al Instituto Escuela. Cecilia, una institución que fomenta las artes entre sus alumnos. Pero además, venía de una casa que era frecuentada por grandes compositores, músicos y cantantes de la época. Me gustaba ir a la escuela. Me gustaba... Nunca era remolona para levantarme ni para vestirme, nada de eso. No, no, no. Yo en ese sentido siempre fui muy puntual, desde pequeña. Yo estudié en mis primeros años en el Instituto Escuela. Cecilia fue ahí hasta el... creo que el séptimo. Te cultivaban las artes. Habían clases de canto, habían clases de baile. Era un colegio realmente sofisticado para la época, ¿verdad? Mucho desarrollo cultural. Desarrollaban el deporte. Estudié también en el Santo Domingo. Y de ahí fue al colegio Santa Teresita. En dos ocasiones, donde finalmente me gradué. Ella fue buena estudiante. Yo tenía muchos problemas, básicamente, porque yo era disléxica. Fui muy disléxica hasta hace cuatro minutos, quizás. Hasta el otro día. Y en esa época no se conocía esa condición de la dislexia. Entonces, cuando las cosas tú no las puedes leer perfectamente porque hay letras que se te cruzan, pues por más que tú quieras leer y concentrarte, no puedes. Entonces, mi mamá me leía y yo me lo memorizaba. Yo estaba en el tercer año de bachillerato cuando comencé a cantar. Me gradué de bachillerato en filosofía y letras. Yo tengo una amiga desde kindergarten, del Instituto Escuela, que se llama Cosette Álvarez. Éramos locas todas. Mucha gente, y los varones igual, Nanchu. Yo recuerdo que fue en el Hotel Embajador. Había que ir con un traje blanco. En esa época se hacían muchas fiestas, muchas fiestas. Y había muchas orquestas. Y uno bailaba mucho y se disfrutaba mucho en los bailes. Y había muchas fiestecitas en casa de familia. Yo siempre me di cuenta que iba a ser artista porque eso fue lo que siempre me pareció sentir desde niñita. En los colegios siempre me la ponían a cantar algo o a decir algo porque ella era siempre muy conversadora. Mis padres eran artistas. Eran artistas de autoconsumo y de compartir con los amigos. Me gustaban las películas de adultos. No me gustaban las películas de niños. Había una película que se hizo muy famosa. La pasaban en lo que era el teatro de independencia. Esas películas infantiles yo me las encontraba una que otra. Fue la que, yo diría que cautivó a mi hermana. La violetera. Yo siempre fui muy adulta. Ella la vio un total de 24 veces. Pero quizás cuando las amigas mías estaban en ver a Marisol, por ejemplo, que era una niñita, yo quería ver a Sarita. Que hayan pisado, que haya pisado tan lindo piel. Ella se sabía los diálogos de Sara Montiel, la letra de todas las canciones, las interpretaba. Y siempre mis amistades, aparte de los compañeros, que éramos más o menos, teníamos la misma edad, pero mis amistades luego futuras fueron de gente mucho más adulta, sobre todo cuando comencé lo de la televisión y lo del arte. Cuando yo estaba en el Colegio Santo Domingo, que hacían las monjas del Santo Domingo, hacían unas representaciones bellísimas de Navidad. Y entonces hacían dos veladas al año. La de Pasión y Muerte, que era para la Semana Santa, y la de Navidad. Esas de Navidad eran hermosas porque se hacían en esa calle, o sea, un edificio frente a otro, una calle en el medio, se ponían muchísimas sillas, estaba el coro abajo y arriba, había una esplanadita y eso era el escenario. Para yo perder clase, yo me metí en todo. Yo era ángel, yo era oveja. Estaba en... Virgen María nunca, gracias a Dios me dijeron, porque no me lo iban a creer. Yo era del coro. Entonces, cada vez que decían, los pastores, ahí iba yo. Ángeles, ahí iba yo. Yo tenía que ensayar, entonces yo perdía muchísimas clases. Entonces yo si ensayaba mucho, pues me perdía de esas cosas. Los amiguitos, los enamoraditos, yo me enamoraba mucho. Pero porque yo tenía esa fantasía, como te digo, veía tantas películas y me gustaban todas las películas musicales y todas tenían mucho romanticismo. Entonces yo era muy así, siendo muy niñita. Entonces yo siempre fui muy romántica, vamos a decir. Lo que tú puedas registrar como primer noviecito. Qué sé yo, 10 años, 12 años. Quizás nunca se enteró, pero yo consideraba que sí. Pero no era un niñito, no era un niñito. Para mí no era un niñito, era un chico que estaba ya en el bachillerato y yo estaba en octavo o algo así. Yo no creo que se enterara nunca. Tuve amores con una persona que luego murió, que yo quise muchísimo como ser humano, que era Manuel Valle, que luego fue médico, Manuel Valle. Eso fue uno de los noviecitos hermosos. Era una época muy bonita porque uno hacía mucha vida de juventud realmente sana. Por ejemplo, había que ir a misa, ya había que ir a misa los domingos para luego ir al cine, en el élite. Y luego íbamos a la avenida, así le dio a la gente pasando en carro. Entonces uno sabía cuando fulanitica tenía amores con Perecejito porque Perecejito tenía un carro y ella iba así, casi ahorcándolo. Y también decía, se metieron en amores porque ya ella viene abrazándolo en mi carro. Qué ridículo. Pero era bonito. Pero que esa misma gente, cuando le decía Dios, la acababa de ver antes en el élite. ¿Entiendes? Y después uno iba al autocinema. Primero al autocinema Iris y luego al autocinema Naco. Es que tampoco uno veía nada, sino que se hablaba, hablaba lo mismo que habló por la mañana y al mediodía, en la tarde, en la noche. Pero era lo mismo. Y al otro día uno iba al colegio y se le contaban a nosotros. Tú sabes quién fue anoche, quién estuvo ayer. Bueno, lo de siempre. Pero era hermoso. Pudo haber habido una fiesta, una casa de familia, una fiestecita de que se encontraban. Yo iba, por ejemplo, a los 15 años de mis amigas, siendo de 13, por ejemplo. Casi siempre yo era de las menores del curso. El mes 15 no se pudieron celebrar porque en esa temporada, yo recuerdo que mi familia tuvo un problema económico bastante fuerte. A mí no me importó. Y mi papá sí, mi papá sufrió muchísimo eso, pero yo no. Un año después de esos 15, yo comencé a cantar. Mi casa era una casa de artista. Mi casa siempre fue una casa muy musical. Mi casa la visitaba con muchísima frecuencia. Manuel Sánchez Acosta. Mi papá tocaba piano. Trompeta, guitarra, violín. Mi padre tocaba todos los instrumentos. Y mi madre cantaba. Hacía mucho dubo ellos. Mi tío imitaba mucho a los árabes, a los chinos, lo que sé yo, que mi papá también era un gran imitador. Y fue una familia muy artística, muy musical. Y todos los domingos, todo. Yo llegaba a mi casa y mi casa había una fiesta montada. Los genes artísticos dentro de esos dos señores fueron absorbidos totalmente por esa niña. Por eso yo quería hacer cosas. A mí me disfrazaron de todo. Entonces yo bailaba. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama fulana? ¿Cómo habla tu tía? ¿Cómo se sufría tal cosa? Entonces yo era un poco como el entretener, ¿no? De la familia. Por eso yo decía, yo soy artista. Yo soy el que voy a hacer. No voy a hacer más nada. Mi papá nunca me dejó. En la época que estaba Luis Vicioso, Aida Lucía, María Gracia, y todas esas niñas que cantaban precioso. La otra hacía unos panos mímicos y unos bailes. Yo quería estar ahí. La televisión, como todo medio artístico, los papás tienen ciertos prejuicios. Una vez, que siempre Freddy Ginebra habla de eso, que dice que fue quien me descubrió, su mamá tenía, su tía tenía, en su casa, se inventaron freír unas empanadas de capiría. Fantásticas eran. Y se juntaba muchísima gente ahí. Y Freddy Ginebra ya tenía el programa Cita con la Juventud, ya de chicos grandes. Yo tenía ocho años. Yo me recuerdo haber ido a Santiago un fin de semana y en el Hotel Mercedes, cuando yo bajé, había una multitud de jóvenes esperándome, como si hubieran visto a Los Beatles. Yo me río muchísimo. Yo no podía creer que era por mí, pero sí, porque yo en esa época era la figura de la televisión. Y tú era gente joven que yo llevaba, amigos míos, gente muy chula. Nada, vivíamos, lo hacíamos por amor. Ella decía, ¿y por qué no me invita? Digo, no te apures, cuando yo lo vea, yo te lo voy a decir. Yo quería que me dejaran ese programa, que me dejaran ese programa. Y un día yo me lo dije, y la invito, la invito para ese domingo con el grupo de las niñas. Como era un programa de jóvenes y yo inventaba lo que me diera la gana, la recuerdo a Cecilia, vestida de... de Carmen Miranda, para bailar una zamba. El portugués estaba metido en su vena ya. Y esa muchachita tan agentada y tan chula, pues claro que la puse ahí en el programa. Y yo juraba que yo había acabado y que mi fama iba a ser internacional. Y que cuando yo caminara el otro día en la calle, todo el mundo iba a decir, ¿usted puede hacer la televisión? ¿Por qué es así? Y a él le gustó tanto que la dejo permanente. Entonces yo fui a dos programas de Cita con la Juventud como una gracia. De ahí, desde el grupo de ese chiquito, ella pasó a ser la menor de todas. Yo la miraba y decía, no puede ser. Con un sentimiento, una de las voces más lindas y más aterciopeladas que tiene mi país. Viene otro programa que ella necesita con la juventud unos años después. Cecilia decide sacar su arte de la casa y llevarlo a los escenarios que se lo permitieran. Es así como llega al programa Gente, lo que pudiera ser el pistoletazo de salida de su carrera artística. Después de un tiempo que yo siempre quise cantar, que siempre quise cantar, Manuel Sánchez Acosta, muy amigo de mi familia. Yo dije, mira, ella le gusta y su papá también. Ah, pues mira, ella le gusta. Digo, sí, pero ella está muy chiquita para estar en eso todavía. Pero la dejaron en programas infantiles hasta que creció. Y convenció a mi papá a que él me dejara cantar con él. Pero como hobby, nada que fuera profesional, no, 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 pero es conmigo y ella va a seguir en su estudio y no te preocupes que ella no va a ser. Ay, yo la veía siempre porque yo la he llevado. Y es en el 68 cuando justamente en un telemaratón que es que yo canto mis dos primeras canciones con Manuel Sánchez Acosta en el piano que yo había ensayado en su casa. Yo juraba que ya, que ya, yo comencé de verdad a cantar. Pero claro, acuérdate que era de hobby. Esas dos canciones fueron, una se llama Seguiré mi viaje. Ya, todo lo llenas tú, ya no soy nada en ti y te voy a negar, al fin eres feliz, ni lo vas a notar. Me haces menos y haces mi coraje y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Y yo me acuerdo que yo vivíamos en esa época en lo que era el Golfito que en una época fue un hotel y luego hicieron apartamentos. Ahí vivíamos. Te puedo decir que fui con una faldita y una chaquetica de azul de florecitas que se usaba mucho. Comenzamos a cantar en la taberna de Babin que eran los domingos a las 8 de la noche en Canal 4. Ahí estaba Rina Ramírez, estaba Babin con gran compositor y pianista, estaba Manuel Sánchez Acosta también. Ahí estaba Mary Martínez, ahí estaba Iluminada Jiménez y estaba yo. Manuel Sánchez Acosta era quien ponía, quien traía a los artistas internacionales al Hotel Embajador, al Embassy Club de esa época. Me comenzaron a pagar 80 pesos por cuatro programas. Mucho dinero. Yo desde muy jovencita conocí muchos artistas internacionales que iban a ensayar que iban a visitar a Manuel Sánchez Acosta. Yo estaba ensayando siendo una niña, una jovencita y yo conocía a Roberto Llané, yo conocía a Rafael, yo conocía a Olga Guillo, yo conocía muchísima gente que estaba yendo al Embassy como a Pedro Vargas. Nosotros comenzamos y yo canté con Pedro Vargas en el Embassy Club y cantamos toda la de la taberna. Fuimos la contraparte de todas esas chicas. Yo cantaba, por ejemplo, en el Embassy Club, o cantaba en el Hotel Jaragua o cantaba en esos sitios, en el coro de Luis José Mella, ese tipo de cosas. Cuando yo llego a ese mundo a los 16 años, todas esas personas que componen ese mundo son hombres y mujeres muy muchos adultos. Entonces, yo feliz, feliz, porque estoy en mi agua. Yo me sentí tan bien cubriendo cosas yo. Yo comenzaba, por ejemplo, yo podía pagar a mi colegio. Me arreglo musicales, por lo menos las copias. Podía pagar, o sea, la ropa para que mi tía me hiciera la ropa, que me la hacía ropa bellísima. Combrábamos la tela, o sea, todo ese tipo de cosas yo podía pagarlo. Y yo me sentía inmensamente feliz. Yo, con esos dineros y otros que me ganaba haciendo jingles o trabajando en otro programa, les compré los regalos de toda mi familia. Y que nos juntemos a las 2.45. Hasta entonces. Y hasta aquí, Buenas Tardes. Yo como santiaguera, pues no conocía a mucha gente aquí en Santo Domingo, pero ya me empezaba a dar a conocer. Y con un programa de televisión que tenía, que era Buenas Tardes en la Orden y Cecilia queriendo ser cantante, pues fue una de las cantantes preferidas de mi programa de los jueves elegantes que hacíamos y Cecilia era una estrella. Después de la taberna de Babin, vino la integración con el grupo de Freddy, de Solano. Estoy hablando de Freddy Veras Goico, que yo lo conozco. Una vez, tengo unas primas que viven en una casa que al dado vivía con el señor Veras. Y una vez estaba ahí él tocando guitarra, qué sé yo, y llegamos a ese sitio por alguna razón y él me conoció y él había oído y me habían dicho que yo podía imitar, que yo no sé qué cosa. Y comenzamos y hicimos una muy buena química. En esa época era que estábamos existiendo yo y todos los compañeros. Conocí a Milton e hicimos una amistad fantástica. Milton, para mí, el mejor de los libretistas que ha tenido este país. El mejor. Freddy era genial, Kukin también, pero Milton era el gran culto libretista definitivamente. Hicimos también Milton, Cecilia y Freddy, comenzamos a hacer los espectáculos cómicos musicales. Una vez tuvimos el show de Milton, Cecilia y Freddy, estábamos en un lugar que era de Freddy y se llamaba La Oficina. Nosotros fuimos a hacer ese show y teníamos el piano que era con Tito Delgado, el piano, bajo y batería. Ok, fantástico. Cantábamos muchas cosas y hacíamos muchas imitaciones y la gente loca con el show fantástico. El 31 de diciembre esto está lleno de gente. Nosotros tenemos el show. Pero qué pasa que no sé quién, si fue Milton o fue cuál, que el piano que tocaba Tito se lo prestó a alguien y no apareció el piano. Ya tú sabes, aquella cosa fue horrible. Yo me acuerdo que Milton que comenzaba a ser el personaje de Medrano con su violín, cogió el violín, lo detrayó en un carro, Freddy Rivera, se subió los pantalones cuatro veces, finalmente se terminó eso como horrible, aquello se terminó, no voy a show, se terminó el grupo. Cecilia García decide casarse. En el 70, yo conozco aquí, yo finales del 69, 70, en un viaje que voy a Puerto Rico, ya yo había conocido aquí, que él había venido antes y nada, nos enamoramos, nos conocemos y decimos que nos vamos a casar. Yo fui a vivir a Puerto Rico donde ya él vivía y trabajé en la televisión en Puerto Rico. De hecho, hice el personaje de Altagracia. Nace en Puerto Rico, yo lo hago en Puerto Rico, es un personaje mío, nace en el programa del show del mediodía de Paquito Cordero en el segmento que se llamaba Mi Hippie Me Encarta. Yo trabajaba ya para Paquito Cordero y ya yo sabía que yo hacía humor. no, 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 bueno, no, y contigo quizás. Soy yo quien le digo a Yo-Yo, pero yo quiero hacer la sirvienda dominicana, porque en esa época, en los 70, ya comenzaba a llegar un gran grupo de muchachas para trabajar en las casas. Yo digo, vamos a hacer la doméstica dominicana, vamos a hacer. De hecho, Chucho Avellané me decía que se murió de la risa porque un día que él le pidió unos jeans a la muchacha de su casa, que era dominicana, me decía, sí, los jeans que tú lavaste, que tú me dejaste ahí, yo no he dejado nada. Sí, 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 los jeans finalmente los buscaron. Y yo me digo, míralos aquí. Ah, pues es un fuerte azul. Hice un LP, hice Night Club, hice Laun. Le llamó Cecilia, fue un LP que no se le dio nada, claro. Me pusieron a mí a escoger las canciones, imagínate, yo cogí todas las canciones raras para que a la gente no le gustaran y nada más me exigieron una. Tiene que grabar todo lo que tú quieras, pero esa tiene que ir, que se llamaba Hoy daría yo la vida por tu amor de ayer. La cosa más distinta. Y participé en un solo festival, que fue el segundo festival de la canción dominicana, con una canción mía que se llamaba Dime, Señor, en el quinto lugar. El primero fue Habrá un nuevo mundo, el segundo no recuerdo realmente cuál fue, Cristina Ramírez fue cuatro temas, de Manuel Sánchez Acosta. Dime, Señor, dime ya por qué odio mi amor. Fui al primer festival mundial de la canción. Se iban dos participantes por país. Fuimos Nini Cáfaro y yo. Yo estaba como en Santito cantada, apenas tenía cuatro meses cantando. Y aquello fue una cosa que, ¿por qué ella va a ir? Porque nada más tiene cuatro meses, mucha gente que es veterana. Pero iba Nini. Nini, entonces, yo lo disfruté muchísimo. Y era un sistema muy bonito que tenía el festival porque cada país llevaba dos personas y el país se descalificaba a sí mismo. Había siete primeros premios y como 15 segundos premios. Todos tenían, no importa la puntuación, todos tenían la misma importancia. Yo tenía que vencer a Cecilia. Pero claro, el que tiene más puntuación, aún no sabe que quien más puntuación ganó fue Génesis, con Lucecita. Cuando no den la tierra, quiere que no den nada. Que evoque a Dios. Cuánto sobre la tierra no hay. Deniz Calafé de Brasil cantó y cantó también en segundo lugar, que se llamaba Canción Latina. Y nada más podía un solo participante de cada país ganar. O sea, cuando cantaba, cuando ganaba uno, la mayor puntuación se descalificaba el otro. Y a mí no me importó absolutamente nada. Yo goce ese viaje a México, pero tú no te imaginas, como si hubiéramos, yo me sentí ganador igual. Eran dos canciones. Cada participante llevaba dos canciones. Yo llevé una canción que se llamaba Comentarios, de Rafael Solano, que decía Luis Newman, es una canción china. Nadie va a entender eso. Y la otra canción era de Manuel Sánchez Acosta. Amor, ¿dónde estabas, mi amor? Te esperaba, mi amor, ¿dónde estabas, mi amor? Yo te esperaba y no llegabas, no sé por qué. Dicen que tú eres cruel, ¿por qué? Sé que no sabes querer porque hay malos comentarios de ti, porque comentan no sé qué de ti. Preguntan si yo sé por qué tu anterior historia tuvo mal fin. Tenía que enterarme que estaba embarazada porque me sentía muy mal. Y me sentí mal hasta del principio a fin. Hay gente que hace unos embarazos preciosos, come muchísimo, se siente feliz, se pone bonita, yo no. Ella tenía desde el primer día hasta el último día puntualmente todos los malestares. Casi una alergia al proceso de embarazo. Afortunadamente no hace a sus hijos. El parto fue fantástico. Fue aquí en Santo Domingo. ¿Por qué en Santo Domingo? Porque acuérdate que en Puerto Rico no se tiene mucha ayuda, igual que vivir en Estados Unidos. O sea, tú tienes una gente que va y te ayuda, pero no, yo no tenía una ayuda de gente que trabajaba en mi casa ni nada. Y yo no podía hacer nada. Es que yo me anulaba. Y tenía que venir aquí a la casa de mi mamá y mi papá. Yo pasé muchos meses de malestares y todas esas cosas. Y decido tener mi hijo aquí. Yo, gracias a Dios, nací sin ningún tipo de problema. Bien sano. Luego, al mes, me regresé a Puerto Rico con mi hijo a seguir haciendo lo que hacía. Puerto Rico en ese momento estaban las cosas muy malas. En los 70 hubo una gran crisis. Y yo me sentía muy mal. Y dije, aquí yo, mira, si tú quieres quedarte, tú te quedas, pero yo me voy. Yo, esto está... La gente estaba hostil, los trabajos estaban bien, pero había una crisis muy grande, muy, muy grande. Yo me acuerdo que en esa época te regalaban casi los apartamentos. Aquí no había ningún tipo de adelanto. En esa época no había ni siquiera, ni siquiera había una escalera automática en este país, para que tú sepas. Pero yo me sentía que llegaba como a una tacita de plata, tranquila, con una paz enorme, sin haber los adelantos que había en Puerto Rico. Además, yo quería venir aquí. Yo quería ya hacer las cosas aquí. Y lo hicimos. Y estuvimos un tiempo todavía casados. Después nos divorciamos. No salió el asunto bien. Yo quiero mucho a Guillo y hemos tenido una amistad extraordinaria. Y matrimonio no exacto, perfecto, tú entiendes. Y divorcio sueco, fantástico. Las cosas ya no estaban... No había esa plenitud, ese entendimiento. Y quizás se había ido el amor y las cosas que suceden, que suceden así. Nosotros nos divorciamos y Guillo seguía trabajando con nosotros en el 3x3, en el 3x3, por ejemplo. Pero él estaba ya casado y sin que no hubiera estado casado seguía trabajando conmigo. ¿Y todavía te duran esas gomas? Sí. Ay, pero esas gomas tienen que estar en... No le desmente a eso, es que yo uso gomas Pirelli con cinturato. ¿Y qué es eso de cinturato? Te lo voy a decir a ti, pero que no se entere el gato. Cinturato es un cinturón de protección que solo Pirelli tiene. Ay, ¿y por qué no lo puede saber el gato? Porque cuando se usa gomas Pirelli con cinturato, no hay forma de que saquen el gato. Nosotros a las 8 era un programa maravilloso que tenía Freddy Veras, que era a las 8 de la noche, Freddy y Jackie, en el Canal 4. Y me integré entonces en nosotros a las 8. Y había una serie de segmentos, por ejemplo, Sonia Silvestre canta una vez a la semana, me acuerdo que era la más popular de las pinturas, presenta la más popular de las cantantes. Y ahí era una cantante popular. Y yo estaba, que cantaba a veces, pero siempre estaba haciendo humor. Y ahí empiezo yo a integrarme con el gran grupo del humor, con Freddy, con Milton. Cukin todavía no estaba, estuvo después. Cukin, Freddy y yo, que hicimos el espectáculo del 3x3, primeramente en el embasador, primeramente fue en el San Jerónimo, en la guardia del Hotel San Jerónimo, y de ahí salimos al embasador. del embasador, musical, humorístico, musical, todo el tiempo, con su orquesta en vivo naturalmente, orquesta, imitaciones, canciones, parodias, mucho humor político, mucho, hacía, por ejemplo, y cerraba el show, Cukin Victoria, haciendo la imitación de Balaguer. Otro espectáculo grande que yo hice, pues ya mucho más adelante, primero fue la gran unión, estábamos Felipe Polanco, Milton Peláez, Cukin Victoria y yo. Fue en la misma una loa, como muchos meses, también humor político, muchas parodias, imitaciones, yo ahí me acuerdo que me estaba en el Chacón, una loca, yo, no Iris, claro. Los otros grandes espectáculos, después el 100% Cecilia. Pregúnteselo a cualquiera y escuchara esta respuesta, preguntarlo donde quiera y escuchara esta respuesta. Ay, 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 señor, yo no me doy cuenta, no, no, mi hijo, es ir propio, solamente... Cecilia decide casarse por segunda vez y contrae nupcias con un importante hombre de la escena política de la República Dominicana y esto fue lo que vivió. Lo conozco en una noche que yo estoy con Magda Florencio, por cierto, mi querida amiga Magda, en el Carimar, aquel restaurante lindo que había al lado del Vesuvio, de todo, muchas cuñas y resitios ya no existentes, en la terraza afuera y él sale del restaurante con Peña Gómez y Rosita su esposa. Y ahí uno saluda, como saluda a la gente, ¿qué tal, qué tal? Pero nada, yo no. Y él se devuelve, parece que lo lleva al carro y se devuelve y se sienta en la mesa y dice, escúsenla al doctor Peña Gómez, pero es que no pudo venir a saludar, o sea, político, ¿no? Porque tal cosa, no sé qué, no sé cuánto. Entonces Magda parece que sí lo conocía y entonces le dice, pero no te vas a sentar. Entonces se sentó y comenzamos a hablar y ahí comenzamos a conocernos, qué sé cuánto. En 75, nos casamos, septiembre de 75. Nos casamos en casa de un amigo, fue muy linda, muy linda, había muchísima gente. Caronabo Fernández Naranjo, era su nombre y Lidia, claro, Lidia su esposa, una mujer fantástica, ella diría. Ahí se celebró ese matrimonio y fueron todos, muchísimos empresarios, muchísimos amigos, muchísimos políticos, mucha gente de política internacional y fue una boda muy bonita. ¿Y la primera vez bien? Fue criolla en Jarabacoa. En una época que nosotros teníamos dos programas diarios, La Alegría del País, que era que en esa época hubo una división, la Alegría del País y por la noche teníamos otro programa, que no me acuerdo cómo se llamaba. El 3x3, un programa de variedades donde había la noticia del momento, invitados importantes, canciones y humor. Siempre mucho humor, mucho, mucho humor. Canal 4 normalmente era a las 8 de la noche, era una hora prime time, pero en eso estamos hablando de 75. Y en el 78, cuando el cambio de gobierno de Antonio Guzmán todavía está el 3x3, que duró, como te digo, duró muchos años y entonces vuelve ese programa que ya en la época de Balaguer, habiendo empezado a las 8 de la noche, lo iban atrasando más y atrasando más y atrasando más y Freddy Vélez decía, este es el único programa que empieza un día y termina otro, porque empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 2 y media. Pero cuando llegamos al 78, que a Tuey de Camps lo nombran director de Radio Televisión Dominicana, además de que había ganado la diputación, el primer mes él no va al Congreso y se queda en el RTBD de la época, reestructura una serie de cosas y vuelve a poner el 3x3 a las 8 de la noche. Aquello fue, ya tú sabes. Casi siempre haciendo alusión a los musicales de Broadway, hacíamos programas por ejemplo como uno se llamó Cabaret, otros se llamó My Fair Lady. Mi mamá no es peliona, no, definitivamente, mi mamá no es una persona peliona, lo que sí es es una mujer exigente, definitivamente, es una mujer que exige etiqueta, protocolos, respeto. Trabajaba con mi embarazo, naturalmente con mi barriga, pero eso no quiere decir que en cualquier momento o yo tenía que dejar de ir o en un break de comerciales yo tenía que ir al baño, porque aquello era un desastre y volvía. Fue duro, pero pude hacer más o menos algo, un poquito más que cuando estaba embarazada de Guillermo. Entonces Guillermo fue una cosa anularme por un año. Mi hijo Atuey nace en el 76 y Luis Miguel nace en el 79, noviembre del 79 y mi hijo mayor nace también en noviembre que fue el 25. Pues mira, con unos altibados muy grandes, mi casa era muy difícil porque no era mi casa, era un comité político. Llegaba todo el mundo a todas horas, todo el mundo leía el periódico primero que yo. Ya a las 7 de la mañana había gente esperando a Atuey. No había ningún tipo de privacidad. No había ningún tipo de privacidad. tampoco tenía privacidad con mi matrimonio, tampoco tenía privacidad con mi familia, siempre estaba lleno de gente y tú eres una persona que como casi todos los políticos quieren un grupo de personas a tu alrededor y te llega muchísima gente y a veces tú estás sentando en la mesa y como no había filtro, en esa época no había ningún filtro, ahora quizás cuando se llega a tener grandes posiciones o llega a ser gobierno, yo no sé si los filtros cambian, no me aseguro, pero en esa época eran, primeramente yo me casé con Atuey estando en la oposición. Cuando él llega en el 70, cuando llega Antonio Guma en el 78 ya comienzo a tener esa, o sea, había más cosas, yo pensaba que iba a ser más tranquilo, mentira, porque era más compromiso, más gente, más gente en búsqueda de cosas y resolviendo más cosas, o sea, era así. Por ejemplo, yo te puedo decir debo dar un ejemplo, el ciclón David llega aquí. Yo tenía el embarazo, la barriga de Luis Miguel casi siete meses, ¿sabes? 7 de octubre, 7 de octubre, casi, o sea, 6 meses y medio, casi 7. Y yo te puedo decir que yo ese ciclo lo pasé sola, con una barriga y con un niño chiquito y otro ya más grande que tú en casa, o sea, Guillermo, pero ya era más grandecito, pero con un niño, o sea, con una barriga muy avanzada, un niño pequeño de dos años y sola en el sentido de con la gente que trabajaba conmigo, pero sin el hombre de la casa, porque le estaba salvando vidas, o estaba en la casa el compañero tal que había, o un paritorio de una señora, de una compañera, de no sé qué cosa, o sea, uno estaba más, en el caso, en mi caso, yo no sé las demás cómo pasaron, pero en mi caso sí, pues entonces, cosas duras, tú sabes, en ese sentido. Mi vida con Atway en la oposición fue muchísimo más llevadera, muchísimo más agradable que cuando llega a tener ya cargos públicos, es que es más compromiso, es más cosas, y más soledades, más soledades. Yo de mediodía, yo estoy con Milton otra vez, con Cuquín, con Freddy, con todos, ¿verdad? No me acuerdo si Freddy estaba en la segunda etapa, creo que sí. Y estamos todo el día haciendo humor, constantemente, y empieza y sale de Felipe Polanco y de ahí sale La Gran Unión, en el 81, sale La Gran Unión. Pero resulta que la televisión no era suficiente para la necesidad de expresión de sus talentos, capacidades y facetas, y es de esa manera que de la mano de Milton Peláez, Freddy Veras, otros músicos, cantantes y bailarines, llega Cecilia García a los nightclubs dominicanos. Diciembre, noviembre, o sea, final del 80, y después de La Gran Unión que está seis meses, cuatro meses, qué sé yo, en el Mauna Loa, Milton me hace 100% Cecilia. Y tanto La Gran Unión como 100% Cecilia, yo te puedo decir que la escribió Milton Peláez encima de su cama con un lápiz y una mascota escribiendo cosas, escribiendo parodias, escribiendo segmentos, escribiendo toda lo que era la producción de ese show encima de su cama. Representó en el Mauna Loa durante casi cuatro meses, inmediatamente después de ese, que fue un éxito extraordinario, inmediatamente después de eso, al mes, escribe Milton 100% Cecilia encima de su cama otra vez, con los caballos sin peinarse, con unos chorcitos, ¡Mirad, el café! Y ya subían el café, sus hijos alrededor, porque él siempre estuvo alrededor de sus hijos, el dependiente de sus hijos era él, no sus hijos de él, sino el de sus hijos, siempre fue muy papá. La máxima expresión, según Milton, de todo lo que yo podía hacer. No sé si Cecilia pensará lo mismo del trabajo que ella ha hecho hasta ahora, pero yo no le he visto a Cecilia tan dueña de un espectáculo como este espectáculo, o sea que la siento mejor que en cualquier otra ocasión. Y sencillamente lo que me ha hecho hacer el 100% de Cecilia es el 100% de confianza que tenía yo en esa supermujer que tú conoces y que yo conozco, y además de eso, los afectos que nos han hecho con padres por doble vía. Ella yo le bauticé un hijo, ella bauticé uno mío, eso vale mucho en este país. Cecilia rompió ante las casas sociales. Era yo sola. Había un hilo conductor y se hicieron homenajes a cantantes y se hacían imitaciones y se cantaba y se parodiaba y se hacía de todo. Una doña Prudencia la del Country Club, mujer amiga del gran festejar, entonces a su aniversario quería invitar a grandes artistas, entonces se imitaban a Nini, a Elenita, a Luchi, a qué sé yo quién, o sea, era una forma de presentar cada cosa que uno podía hacer, cada faceta que uno podía hacer, pero no presentarla una detrás de la otra siendo dentro de un hilo conductor. Se hacían homenaje a las cantantes, por ejemplo, a Edith Piaf, a Monabel, a Cassandra Damirón, se hizo después un popupu lindísimo, un merly bellísimo que hizo Milton con canciones centroamericanas, suramericanas, muy lindas, barcelito peruano. Y eso tuvo seis meses en el, más o menos, ya yo no podía más, ya yo no podía más. Yo una noche me quedé en blanco, pero me quedé en blanco no porque se me olvidó la canción, sino porque no sabía qué carajo hacía yo ahí. Y yo decía, ya, esta es la última, esta es la última. Y Monabel decía, no, mientras haya gente ya está, yo no voy a hacer la última. El show del mediodía, una producción de un programa de variedades regenteado por Televisa, se convierte en la gran vitrina de las más descollantes estrellas del arte dominicano. Y Cecilia García formó parte de esa historia. Oh baby, quiero ser tu jefe predilecto para darte el manguto, un morito bien bueno. Y que tu calderito esté siempre lleno, quiero ser esa urna donde echas el voto. Yo grabé con, bueno, yo grabé, yo no me doy cuenta, que es de Jackie Núñez. En el mundo hay un país donde el peso es un tolete y lo casual una chepa y como un poquito es chin, hay gente en ese país como un chin y de chepa. que conozco aquel país porque la gente de allí siempre responde así. Escuche bien mi respuesta, yo tampoco caigo en gancho, yo tampoco me doy cuenta. Esto es de Jackie, se puso muy popular, se hizo muy popular y era una, era una denuncia, ¿verdad? que todo está exactamente igual, ahora no ha cambiado nada más que los precios de las cosas. Cuquín decía, ay, hay una gracia, ¿qué, qué, 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 cuánto? Ay, 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 voy a dar una, voy a dar una, voy a dar una, voy a dar una, voy a dar una. Tú me canta eso, Nico, porque tú sabes que no hay agua para bañarte con milagres. Y no me diga cuál es el reparo, el disco de 45, era 45, 45, el otro lado era una canción de Jackie que se llama Yo me imagino. Yo me imagino hablando contigo todo sería tan distinto la calle, la casa, este mismo lugar todo sería diferente por tu forma de ser Yo me imagino de Jorge Tabera la música. Es que todos los días se hacían diferentes personajes y no eran establecidos que se quedaban, tú entiendes, sino que se hacían la cual es la muchacha de esta cosa, la señora de eso, vamos a hacer eso combinado con aquella cosa. Pero personajes, personajes, personajes que se quedaron fueron Altagracia, Aridia, Celeste Aurora. A mediados de los 80, un acaudalado empresario banquero decide invertir en la televisión y es así como a través de Milton Peláez hace propuestas jugosas económicamente a los más importantes artistas de la factura de Televisa. Cecilia García forma parte de este movimiento y es así como nace posiblemente el programa más exquisito de la televisión dominicana. Cecilia en Facetas. Ya estaba, como tú bien dices, la guerra de las papeletas. Yo sigo trabajando en el show del mediodía. Ella se había ganado dos de los grandes premios, dos grandes de Gran Dorado. Ya yo me quise salir del show del mediodía, me quedé quizás unas semanas que no tenía nada y dije, bueno, no sé. Entonces me llamó Leonel Almonte. Ya se habían ido los otros, ya se habían ido Milton, ya se había ido Yuli Carlos, se había ido alguien más, no recuerdo. Y entonces me llamó Leonel Almonte y pues fui a hablar con él. Y le dije que sí, que me interesaba un semanal, un programa semanal. Y ahí sale y surge Cecilia en Facetas. Y yo soy que le pongo el nombre de Cecilia en Facetas. Y es cuando Víctor Herarte me dice que por qué yo no llamo a Guillermo Cordero que es un muchacho que acaba de llegar de fuera, que está en Santiago, que era muy bueno haciendo producciones muy buenas en Santiago para carnavales y comparsas y actividades y cosas muy lindas. Y yo dije, bueno, yo conocí a ella a su hermano, a Tassit. Y entonces yo dije, bueno, cómo no, yo lo llamo. Eso era un sueño, o sea, pensar estar al lado de Cecilia García era el objetivo de todo el que quería estar en el mundo del espectáculo. Con casi tres décadas en el arte, Cecilia García es hoy por hoy la más completa de las artistas dominicanas. La televisión le debe a esta sensacional mujer, una de las más finas producciones de la pantalla chic. Cecilia en Facetas, una bien lograda entrega semanal de variedades que combina la actualidad local y mundial contada por los más importantes personajes de la vida nacional con la música, las canciones, el humor, la danza, en un ambiente glamoroso y de exquisito gusto artístico. Su historia. le saqué el programa al aire, se lo diseñé. Un programa de lujo que tenía humor, que tenía música, que tenía de todo, pero era una revista, una verdadera revista artística. Guillermo Cordero me dijo que había un proyecto grande que era Cecilia en Facetas y entonces yo comencé como asistente de producción de Guillermo Cordero, ya tú sabes. Ahí trabajamos lo que era la parte de yo producirle y dirigirla artísticamente para la televisión. Era el programa de lujo de la televisión de aquel entonces. Porque era muy cuidado y todo lo que se hacía ahí era bien cuidado. Cecilia se reía de todo lo que yo decía. Cuando me la presentaron, que fue Lice Martínez que me la presentó. Y me dijo ay, pero ¿tú te atreves a hacer humor? Y yo le dije yo. Y yo me quedé boquiabierta y dije pero esta muchacha habla así. Y yo pero es que ella no actúa, ella es así. Yo daba una cena los martes en la noche y los miércoles grababa. Una cena con todos esos invitados para que se intercambiaran ideas, se supiera de lo que iba, del tema y ahí se sacaba, de esa cena se sacaban los temas que iban a ir al otro día. A veces grabamos el programa central con los invitados y después entonces las comedias. Esperaba verlo cada semana por todas las producciones musicales, el buen gusto, vestuario, unas escenografías que me impresionaban. Después el ballet porque teníamos un ballet también. Porque si yo esas salas las hacía o las hacíamos, se iban esos invitados y yo me quedaba con lo que era lo musical, el ballet, la orquesta, las canciones, el humor y eso. Decía yo que La Puerta del Sol, bueno, no solamente este traje rojo, tú puedes encontrarlo allá. Otro día se grababan los musicales con Cecilia, que ya eso era Guillermo, en exterior y a veces dentro del estudio y eso. Duró un año solamente haciéndolo porque después cada quien se separó y hizo otras cosas. Y surgió una empatía profesional muy fuerte. Fue una experiencia maravillosa trabajar con Guillermo y seguimos más o menos el mismo ritmo del programa, con alguna variante naturalmente. Es difícil en el momento pero después que tú veías ya el producto ya hecho, terminado, ya tú te sentías wow, pero mira qué bonito eso. El programa Cecilia en Facetas tuvo 10 años en el aire.